En esta sala prevalece la diversidad de nuestra juventud, la diversidad de nuestras culturas, todos los departamentos están representados. Esta es una muestra de que unidos podemos avanzar en la diversidad. Por otra parte, este proceso también permitirá elegir a cinco jóvenes que acompañarán la delegación boliviana a la cabeza de nuestro presidente Evo Morales Aima, a la conferencia de las partes sobre cambio climático número 25 a realizarse en Santiago de Chile en diciembre del presente año. En nombre de Naciones Unidas es un privilegio estar en esta etapa, ya finalizando el foro 2019 con vistas a la COP25. Por todo esto, señor Canciller, estimados colegas, yo me congratulo y felicito al Estado PN por esta iniciativa. Que comprendan que la única forma de resolver este tema es si trabajamos todos juntos. Ningún país está haciendo lo que estamos haciendo nosotros, generar un mecanismo por el cual los jóvenes puedan no solamente agregar sus preocupaciones o sus reclamos, sino puedan canalizar sus propuestas de manera oficial a través de su Estado y de un Estado que además quiere dar el ejemplo al resto de los países. Por ello, para abordar la búsqueda de soluciones estructurales a la crisis climática, Bolivia apuesta por el multilateralismo, establecido en la Carta de las Naciones Unidas. Llevan adelante este foro como un espacio para fortalecer las capacidades de los jóvenes, como un espacio de formación para los jóvenes. El cambio climático es uno de los mayores desafíos de nuestro tiempo y de la sociedad, porque es una cuestión que involucra a diferentes dimensiones sociales, económicas, políticas y ambientales que requieren también la voz de múltiples actores. Sin duda, la voz de los jóvenes es fundamental, porque los jóvenes no solamente son el futuro, sino también son el presente, son quienes tienen que empezar a construir las propuestas y plantear los mecanismos, las estrategias para transformar.